hola mi amigo de youtube aquí estamos otra vez con el tutorial de la segunda parte de cómo se miraba el filtro funcionando ya puesto y así es como funciona cómo se podrán dar cuenta aquí ya está el filtro pasando el agua de un extremo a otro extremo el agua pasa de este extremo para acá y de acá baja el agua y viene a caer a este filtro y ese filtro donde se entra el agua de tener cuenta que el agua se filtra y acá atrás esa manera que se ve ahí es donde sube el agua la blanca es donde baja y está como color negrita es donde sube el agua y así es como sube entonces así la ven ustedes acá una baja y la otra sube entonces así es como tengo la pesera estoy empezando a hacer entonces las plantas y ahí se dan cuenta ustedes donde ésta pasa por acá sube el agua y baja y cuando baja baja a este filtro ok amigos entonces ahí está como como se hizo la primera parte ustedes la vieron cómo funciona para pasar el agua para esta manguera entonces ahí está de fácil y ahí se ve cómo está por el lado de adentro cae de un lado y así baja ok si tiene una pregunta escriba bye